La innovación es un elemento fundamental para el desarrollo de un país y, por supuesto, de sus empresas. Por eso, IPAE, a través de su centro de innovación, ha invitado a una suerte de gurú en la innovación que se llama Alex Castellarnau, ¿verdad? Así es el nombre del experto. Y es un líder en innovación. Vamos a darle la bienvenida, inmediatamente vamos a darle la bienvenida a Maite Pizcarra. Ella es una innovadora en sí misma, es una gran emprendedora, además. Y viene a anunciarnos el próximo congreso que ha logrado organizar y poner en acción para el jueves 6 de junio, donde va a haber una conferencia magistral en el Suiz Hotel, y a donde pueden acudir todos los interesados porque es gratuita. Pero además es muy interesante porque puede juntar gente de la empresa, privada, del sector público y de la academia, de docentes, catedráticos. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti y en verdad por el espacio. La innovación es un tema muy importante para un país que, como el Perú, está creciendo, pero que eventualmente siempre tiene el fantasma de la desaceleración, el fantasma del commodity que baja, y que puede eventualmente hacer que todo este proceso tan interesante que tenemos después de unos 10 años se paralice, por la dependencia tremenda que tenemos con nuestros sectores extractivos básicos. Y cómo impulsar entonces el que empecemos a mejorar y a alentar, a perfeccionar cada cosita que hayamos logrado, cada cosita o cada empresa, empresita, empresota que esté funcionando bien. Esa es la definición en verdad de innovación, ¿no? Y la innovación es una mejora sobre un producto, sobre un proceso o sobre un servicio. Lo que hay que hacer es que en verdad esta suerte de mejora se haga de manera constante y todo el tiempo, ¿no? Hace un ratito hablábamos de las empresas de tecnología, que por el hecho mismo de estar en sectores muy competidos, tienen que estar innovando cada tres meses. Sin embargo, este asunto de estar en un sector competido ya no es solamente privilegio o un tema exclusivo de las empresas de tecnología, sino de cualquier empresa que considera al mundo como su mercado. Y claramente esa es la situación del Perú, ¿no? Desde la moda. Exactamente. Desde la comida, pero Ana, que ahora tiene tanto empuje, ¿no es cierto? Si no innovamos, el consumo desciende porque la gente empieza a aburrirse. Exactamente. Desde ahí hasta, por supuesto, la alta tecnología. Así es. O eventualmente está el riesgo de empezar a comoditizarse, ¿no? En un mercado en el que todos casi damos lo mismo, pensemos en empresas de servicios masivos, ¿cuál es el elemento que las distingue? Es claramente la innovación, ¿no? Y lo que IPAE propone a través del Centro de Innovación en verdad es una innovación sistemática o sistémica. Nosotros decimos que si en los años 80, por ejemplo, el discurso era la calidad total, ¿no es cierto? Los japoneses nos invadieron con el tema de hacerlo todo en tiempo y barato. Ese discurso caló en su momento, pero hoy día casi como que todos buscamos la calidad, pero ya no es suficiente porque al final todos nos parecemos por la calidad. Hoy día el discurso es cómo hacemos que la innovación se produzca como un tema constante y que nos ayude justamente a distinguirnos en base a esa mejora continua, ¿no? Y eso es hacer que la innovación sea un proceso, ¿no? Ahora, la innovación es un proceso, pero ¿dónde se estimula? En el Perú, por ejemplo, ¿cuánto del sector privado está comprometido o más que comprometido? ¿Entiende el valor de fomentar la innovación y cuánto del sector público? Sí, esa es una pregunta interesante y hay un indicador. Los países de la OECD, donde por ejemplo está Chile y aspira a estar el Perú, son los que básicamente invierten muchísimo en innovación, pero desde el sector privado. El 65% de la inversión para innovación proviene de las empresas. Eso quiere decir que las empresas invierten y además demandan estos servicios. En el caso de países como el Perú, claramente eso no existe, porque nuestras empresas, como bien indicas, no terminan de entender qué cosa es esto de la innovación y por qué tienen que innovar. Claramente cuando una empresa está creciendo y tiene excedentes, dice, bueno, es la posición cómoda, ¿no? Pero ¿para qué voy a hacer una mejora si estoy bien como estoy? Los españoles dirían, somos peseteros, ¿no? Ya cuando está la desgracia, ahí recién actúas y en verdad es una actividad reactiva. Lo que hay que hacer en verdad es cuando estás en bonanza, empezar a hacer la revisión y ver por dónde es que puedes mejorar. En el Perú se invierte muy poco en innovación, tanto desde el sector público como el privado. Hay que acotar que este gobierno... Aún desde el sector privado. Aún desde el sector privado, porque además está muy vinculado con una suerte de prejuicios, si tú quieres. Se considera que la innovación es básicamente comprar maquinaria, ¿no? Cuando en verdad la innovación no son las máquinas, son las personas que producen ese conocimiento que eventualmente se convierte en un intangible, en una marca, en un know-how, etcétera, ¿no? Pero como decía, este gobierno está haciendo algunos incentivos para que haya más innovación. O sea, hay fondos públicos que ya están de alguna manera poniéndose a disposición. Pero el gran drama es que no hay proyectos. O sea, están los fondos ahí, pero las empresas no presentan proyectos, o eventualmente las universidades no presentan proyectos. Y vamos a tener una situación curiosa en donde hay dinero, pero nadie la necesita. Y nadie lo usa. Nadie lo usa. Y en gran parte porque, como digo, hay la necesidad todavía de impulsar qué cosa es esto de la innovación, cómo se hace un proyecto. Eso fundamentalmente. ¿Qué es y qué valor tiene? ¿No? Exacto. ¿Qué significa conservar y mejorar lo que ha funcionado? Así es. Eso es, ¿no es cierto? Exacto. Que, como dices muy bien, muchas veces tiene que ver con las personas. Básicamente. ¿Qué son los intra innovadores? Exacto. Básicamente porque nosotros hablamos incluso de crear estas capacidades que te permitan hacer la innovación de manera constante. Innovador puede ser cualquiera, en la medida en que tenga la aptitud para hacerlo y los instrumentos, las herramientas. A veces se habla de la innovación como el proceso este creativo, del eureka, y tengo una idea mágica y ¡boom! Claro, eso es otra vez una idea más bien sesgada. La innovación no es un eureka, no es un suceso, sino es un proceso. Y si es un proceso constante, cualquiera de nosotros puede ingresar al proceso. Lo puede incluso hasta medir. Hay indicadores de innovación. Y eso también implica que tú puedas ver los resultados en un tiempo determinado. Lo importante aquí es que en las organizaciones, y nosotros por ejemplo planteamos esto, se generen gestores de la innovación. Personas que sean capaces de innovar de manera controlada y con resultados, sin importar el tamaño de la empresa. Puede ser una empresa pequeña, como una empresa mediana o una empresa grande. Lo importante es que hayan estos elementos que te permitan a ti identificar mejoras, que te permitan diferenciarte. Y en esa lógica, como bien indicas, este 6 de junio estamos celebrando un año de pasión por la innovación, así le hemos llamado al evento. No podías ponerle otro nombre tú, May. Y en verdad, yo creo que IPAE ha hecho un gran logro de levantar este startup, porque en verdad es técnicamente un startup. Es lo que se conoce como una empresa de arranque rápido y que tiene los famosos quick wins, estos goles rápidos que te permiten a ti decir, bueno, estamos avanzando en el camino. Y lo que queremos es promover un movimiento ciudadano en torno a la innovación. Tú sabes que este año, por ejemplo, en Chile es el año de la innovación. El presidente Piñera acaba su gobierno cerrando el 2013 como el año de la innovación y que además consolida Chile como un hub en la región en el ámbito de la innovación. ¿Con una inversión de qué porcentaje? Sí, altísima. Chile es hoy día el puesto número 33 en innovación de acuerdo al Foro Económico Mundial. Nosotros estamos en el puesto 117, mientras que Colombia en el 44. Entonces, claro, el otro día yo bromeaba y decía, esta historia de la alianza del Pacífico, qué fantástica. En eso pensé. Pero nosotros ahí estamos, pero muy atrás, muy rezagados. Entonces, en verdad, van creciendo los PBI, pero en estos temas el Perú tiene una agenda pendiente, urgente. Que yo creo que parte de la idea es justamente estar conversando en un medio de comunicación como este, sensibilizar y decir a las personas que tenemos que ir a ese siguiente paso, porque en efecto el proceso de crecimiento económico podría ser muy vulnerable. Muy bien. Entonces, esta conferencia anual, INNOVA P 2013, es el 6. El 6 de julio. ¿Y cuáles son las características, las personas que te han escuchado, que se han interesado, cómo pueden participar, no sé, hay que pagar? Yo les he dicho que no hay nada que pagar al principio de entrevista. En efecto. Estamos haciendo lo que se conoce técnicamente como un freemium. O sea, es free, pero premium. Es libre. Libre. En el sentido en que es libre, pero los contenidos son de una calidad estupenda. O sea, estamos trayendo a Alex Castellarnot, que es este experto de IDEO. Es la empresa más importante que hay en Silicon Valley para el desarrollo de innovaciones. O sea, Steve Jobs iba cada tres meses a IDEO para que le ayude a levantar el iPad o el iPhone. Lo vamos a tener aquí para que nos ayude a desarrollar una metodología que se llama Design Thinking en tiempo real. Y además en el evento vamos a plantear algo importante. Levantar una suerte de manifiesto, de compromiso de la empresa, de la academia y del Estado por este cambio o transformación productiva en torno a la innovación. En Colombia, en Chile o en México, que son los países que justamente conforman la famosa alianza esta del Pacífico. Y los gremios empresariales y los empresarios están convencidos de que la única forma de seguir creciendo razonablemente es a través de la innovación. Usando conocimiento, invirtiendo en más investigación aplicada y haciendo que la gente en verdad esté constantemente mejorando. Yo creo que ese es un discurso que ya es casi impostergable en el Perú y un poco esa es la idea de la pasión por la innovación del 6 de junio. Y una gran idea también de IPAE y tuya, por supuesto, Maite. Entonces, es el 6 de junio en el Swiss Hotel a las 6 y 30 de la tarde. Sí, empezamos a las 6 y 30. ¿Hay una inscripción previa para poder manejar el volumen de asistentes? Eso es. Hay un aforo, como siempre, limitado. Por lo que estamos pidiendo que nos escriban al correo del Centro de Innovación. Es ipae bajo innova arroba ipae.pe. Está en la pantalla. Está muy simple. También pueden visitar ahí el sitio web que es innovación.ipae.pe. Y bueno, a los que se quieran inscribir, los vamos a recibir con mucho gusto para compartir esta experiencia. Porque en verdad, lo que plantea IDEO es hacer innovación en tiempo real. Vamos a ver cómo podemos solucionar algunos problemas álgidos que tiene el Perú y eventualmente colocarnos ahora sí en una posición más interesante respecto de los países con los que justamente estamos intentando entrar en negociaciones. Qué curioso, ¿no? Porque yo diría que antes sí fuimos muy innovadores. Seguro, claro que sí. En los 50's, en los 60's. Desgraciadamente, a veces, decisiones políticas atrasan todo lo que se había avanzado y a veces hasta borran un conocimiento tan rico. O eventualmente, yo te escuchaba hace un momento, hay una suerte de desconocimiento de la administración pública de la lógica del rol del empresario, ¿no? Que es un tipo que arriesga, que es un personaje que está constantemente viendo cómo superar su anterior producto. Y tú sabes que en el tema tributario hay un gran vacío. Porque hoy día nuestros empresarios no tienen incentivos tributarios para invertir en innovación. Y entonces eso hace que, típicamente, no puedan destinar presupuesto para esto porque no hay ayudas o no hay claridad para saber exactamente cómo hacerlo, ¿no? Necesitamos entonces un gobierno innovador también. Claro que sí. Y también gente que demanda innovación, ¿no? Que es más importante. Eso es muy importante. Gracias, Maite. Gracias a ti. Gracias por venir y por tu entusiasmo. Siempre, siempre tu entusiasmo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte. Vamos a regresar con más noticias. Estamos en Mira que Navia.